Les adelantábamos, ya le fue aplicada una vacuna contra la COVID a un mexicano, fue en Madrid, miren la historia. Ernesto Herrera es el primer mexicano en el mundo que recibe una vacuna contra el coronavirus en fase experimental. El estudio pertenece al laboratorio Janssen en conjunto con la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado, Barda, de Estados Unidos. La vacuna le fue aplicada a Ernesto este 16 de septiembre en el Hospital de la Princesa en Madrid, España, donde él vive desde hace varios años. Bueno, pues vengo ya a ponerme la vacuna, estoy entrando al hospital de la princesa y bueno, todo va a ir bien, para mí y para todos. Se trata de la vacuna recombinante AD26-CoV-2S, que se encuentra en fase 2 de investigación. En un estudio que es aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en esta fase se está evaluando la seguridad, la respuesta a la vacunación y la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2. En esta etapa se está aplicando la vacuna en tres dosis a 1.045 adultos sanos de 18 a 70 años de edad, en grupos seleccionados en Bélgica, Alemania y España. Eso sucedió lo de la vacuna ayer. Yo voy al hospital ayer muy temprano, bueno, a las 8 de la mañana estaba citado y me volvieron a hacer un examen de sangre y me vacunaron. Al rato empezó a dolerme un poco el brazo, pero me dijeron, eso es normal. Nos han dado como una especie de diario, donde nosotros tenemos que anotar cada día nuestra temperatura, nuestra tensión, nuestra... Si nos hemos sentido mal, nos ha dolido la cabeza. O sea, todas las posibles reacciones que estemos teniendo a la vacuna. Toda vacuna en fase de investigación tiene sus riesgos. En cualquier momento se pueden presentar reacciones adversas, leves, graves e irreversibles. Todo esto se lo explicaron a Ernesto Herrera, quien al igual que todos los participantes no reciben remuneración económica alguna. Sin embargo, él está arriesgando su vida y su salud, no solo por su familia, sino por toda la humanidad. Estoy como seguro de que estoy haciendo lo correcto. Mis hijos, como es muy importante todo esto, para que mis hijos aprendan lo que es la solidaridad humana. Tú te imaginas que si los ciudadanos no hubiésemos participado en experimentos o prestándonos voluntarios, no habríamos llegado a la luna. O sea, no habríamos llegado a la luna. No tendríamos ahora posibilidades de salvar muchos tipos de cáncer. No tendríamos vacunas para muchas enfermedades que mataban gente, ¿no? Entonces, claro, alguien lo tiene que hacer. Yo no pretendo ser héroe, esa no era mi intención. Pero creo que contribuir es parte de lo que debería ser la esencia humana. Si todo sale bien con este estudio, en un mes comenzarán la fase 3 de investigación y a mediados del siguiente año podría estar lista esta vacuna de la que se producirían mil millones de dosis. Irlanda Maya, Foro TV. Irlanda Maya, Foro TV.